Señoras y señores 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 Baila que baila que baila Goza que goza que goza Goza que goza que goza Goza la cosa sabrosa Uh, moreno, mi vida, vamos a bailar Uh, moreno, mi vida, vamos a bailar Cantinera, 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 buena moda Hacerte un trago de ron para que veas como es la cosa Juntos 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 De De Cocos Barra Y ahora hemos presentado Señoras y señores A la artista de modera De la música típica en Panamá El orgullo de la policía Raúl, Raúl Aparicio El sol en la cinta El sol en la cinta Óyeme, óyeme, óyeme A la próxima Eso es todo, amigos El sol en la cinta El sol en la cinta